Hola amigos, bienvenidos a Jornada Play. Finalmente llegó el viernes y estamos aquí en lo que tenés que saber para repasar los principales títulos del día. ¿Seguirá detenido el acusado de asesinar a un menor en Puerto Madryn? Matías Ingino, de 24 años, fue imputado por el crimen de un joven de 16 años que recibió un disparo en la cabeza la tarde del último martes y continuará con prisión preventiva. La AFIP suspendió juicios y cobros de deudas contra pymes de la provincia. Ayer se firmó la resolución y la medida era reclamada por las cámaras empresarias y dará oxígeno financiero a las pymes de Chubut. Chubut bajo cero, la mínima del invierno llegó a 21 grados bajo cero. Fue el pasado 2 de julio en la estación Colán Colué. Ese mismo día en Esquel se registró una mínima de 17 grados y medio bajo cero. Se espera para el trimestre temperaturas por encima de las normales y menor cantidad de precipitaciones. Como cada fin de semana repasamos también un poco cómo va a estar el clima en el valle y en la costa. De Chubut tendremos un poco de lluvia quizás y un poco de viento por el sábado en la tarde. La máxima de 12 grados. El domingo va a estar soleado pero fresquito. 8 tan solo la máxima para el día domingo y un grado bajo cero estimado de mínima. Para la zona sur en Comodoro Rivadavia se espera que el sábado sea un día de lluvias y quizás también alguna probabilidad de nevadas en Comodoro Rivadavia y la zona con una máxima que alcanzará tan solo los 5 grados. Fin de semana fresquito también en la zona sur con las máximas entonces rondando entre 5 y las mínimas en 0 grados. Para la zona cordillerana se esperan nevadas durante todo el fin de semana. Máximas que rondarán los 3 o 4 grados y mínimas que estarán bajo cero rondando los 2 grados bajo cero. Y así pasaban las novedades y también el repaso climático que hacemos de la provincia de Chubut cuando llegamos al fin de semana. Los esperamos nuevamente el lunes con más noticias. Que tengan buen fin de semana. Chau.